Hola chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy estoy aquí para traeros por fin el vídeo de mi segundo concurso, ¿vale? Este concurso lo hago en agradecimiento por ya haber pasado los 4.000 suscriptores Creo que estoy en 4.200 y algo, no sé exactamente Y bueno, me apetecía un montón agradeceroslo de alguna forma Ya os digo que ojalá pudiese mandar 4.000 regalos Pero mi economía no da para tanto, ojalá pudiese Y bueno chicas, os comento así rápidamente las bases de mi concurso, ¿vale? Y de lo que va a tratar Lo primero y más importante, como siempre, es estar suscritas a mi canal, ¿vale? Si no lo estáis, no vais a poder participar Si no lo estabais y queréis participar ahora, pues simplemente tenéis que darle al botoncito amarillo que está aquí arriba Lo segundo ser mayores de edad, o si sois menores, pues necesito una autorización de vuestros padres Para si salís ganadores, pues poderos enviar el regalito a casa sin ningún tipo de problema, ¿vale? Lo tercero es que solo va a haber una entrada por persona, ¿vale? Un único ganador y un único premio Y el ganador lo voy a elegir yo, esta vez no será por sorteo, ¿vale? Lo voy a elegir yo del que más me guste de todos los participantes El concurso va a empezar ahora mismo y va a terminar el 1 de noviembre Es decir que tenéis más de un mes, un mes y unos días Para poder grabar el vídeo Lo siguiente es que el concurso va a estar basado en esta foto que os voy a poner aquí ahora Y bueno, basándonos en esta foto que he puesto Yo quiero que me hagáis un vídeo Vamos a ver, el vídeo puede ser tanto De vosotras mismas maquillando No me vale que maquilláis a otra persona Yo quiero ver cómo os maquilláis a vosotras mismas O puede ser un montaje de fotos Pues de todo ese maquillaje Pues con los ojos cerrados, con los ojos abiertos, más cerca, más lejos, etc. ¿No? ¿Vale? Si lo hacéis de la segunda forma que os digo Montando fotos, necesito que la última foto salgáis con un folio En el que salga vuestro usuario de YouTube Vuestro nombre de YouTube Para yo saber que ese maquillaje lo habéis realizado vosotras mismas Y que sois vosotras la persona que sale en esa foto Como lo queráis hacer, chicas Lo que sí que no quiero es un maquillaje tipo fantasía carnavalesca Es decir, no quiero que os maquilléis toda la cara completamente Como si fuerais un leopardo, ¿vale? Podéis poneros maquillajes fantasía en los ojos Algún detallito, alguna piedrecita, lo que queráis Pero toda la cara maquillada como si fuerais un leopardo No vale El título de vuestro vídeo tiene que poner Segundo concurso Stephanie 1983TF Os lo dejaré escrito aquí también para que no os olvidéis No quiero copiar de internet tampoco Si os pillo en el fallo Os voy a quitar la participación en el concurso, ¿vale? Si os pillo yo, os pillaré Y ahora voy a pasar con los regalitos que os he comprado, ¿vale? Que los tengo aquí Lo primero que os he cogido ha sido el famoso lip gloss este tipo cupcake De H&M, así en rosita, ¿vale? Que fui, es que me compré uno para mí y os cogí otro Después os puse este Necessaire ¿Vale? Transparente que es de Lancome Tiene la cremita esta Viene la Hypnos Precious Cells También así en pequeñita La máscara de pestañas Viene un desmaquillante bifásico Viene esto Que es el Yenny Fig Que es un suero Y os viene un mini col Negro ¿Vale? Son dos cositas nada más, chicas Pero son dos cositas de Isa Loran ¿Vale? Lo primero que he escogido Es la máscara Volume Effect Faux Cells Es decir, la La da efectos pestañas postizas Pero la nueva que es la negra radical ¿Vale? Esta es la mía, ¿vale? Es la normal La efectos pestañas postizas Pero no es la negra intensa Este es el cepillito ¿Vale? La de vosotras no la voy a abrir para... Porque no quiero que se seque Ni que esto es un regalo Pero veis que el packaging es distinto ¿Vale? Es este con eso negro Este sería el primer regalito Para vosotras Y el segundo regalito Sería el... El Toche Clat El corrector Yo lo he cogido en el tono 2 Es el tono medio, ¿vale? Ni para pieles claras Ni para pieles oscuras Este yo creo que le vale a cualquiera Y es el de la edición limitada Que salió ahora Que es el packaging ¿Lo veis? Está todo lleno de... Pues de Isaloran De la letra de Isaloran Viene todo... Todo así ¿Vale? Sería este Bueno, lo último que os quiero regalar Es que yo aquí en mi habitación Tengo esta cajita ¿Vale? Es una cajita de metal Como veis Para poner los pañuelos Y me parece súper práctica Porque caben un montón de pañuelos dentro Y así los tenemos siempre a mano Yo lo tengo aquí detrás En mi tocador Y bueno Esta es la mía Y esta es la que yo os voy a regalar A vosotras, ¿vale? Esta es con un... Cerdito ahí Que... Un cerdito y una magdalena Creo que Está en francés La verdad que no sé bien lo que pone Pero... Tienen cuatro dibujitos Y nada El huequito aquí Para que... Pongáis los... Los pañuelos ¿Vale? Es de una marca francesa Que se llama Disney Plus Y... Y bueno Bueno, chicas Espero que ya os haya quedado claro Si no cualquier cosita Porfa Me mandáis un privado Y me preguntáis Espero que os gusten los regalitos Que os haga tanta ilusión Como me hace a mí La verdad Y nada Que espero vuestros video respuestas Y nada, chicas Un saludo muy grande Un besazo enorme a todas Y nos vemos en el próximo video Hasta luego ¡Gracias! ¡Gracias!